Me llama la atención como muchas personas latinoamericanas me contactan y me dicen tal, ¿cómo puedo hacer para ir a España? ¿Cómo está la situación en España? Y yo pensando, yo me quiero ir a España. O sea, obviamente no es comparable, pero es como, no sé, veo personas que realmente quieren venir aquí como si fuera un paraíso y yo realmente, desde mi perspectiva de mujer blanca privilegiada, obviamente, ya estoy viendo que esto va camino al infierno. Sí, viene mal para el tipo de vida que vive un europeo y para lo que están acostumbrados aquí en España, pero no hay punto de comparación todavía con lo que se vive. Por ejemplo, te voy a comentar el salario promedio hoy en Argentina, no el salario mínimo, el salario promedio en Argentina son 400 dólares. Entonces, vos imagínate cuánto haces con 400 dólares aquí en España y la verdad es que no haces nada. Bueno, hoy hay mucha gente en Argentina que vive con mucho menos que eso. Entonces, en Argentina antes, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo con datos, insisto. En la mejor época del macrismo, estamos hablando de un gobierno que estuvo en el poder entre el año 2015-2019, el macrismo, en su mejor época, el salario promedio era de 1.700 dólares mensuales. En el año 2019, antes de las elecciones que va a perder el macrismo frente al kirchnerismo, el salario promedio estaba en 1.100 dólares y hoy el salario promedio está en 400 dólares. O sea, con Macri, en sus últimos días, el salario estaba en 1.100 dólares. Hoy, con el kirchnerismo nacional y popular, justicia social, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, está en 400 dólares. Bienvenidos a todos y, bueno, este directo yo creo que no necesita ni presentación, pero de todas maneras creo que es importante recalcar que si estamos aquí al final es por una batalla cultural que estamos dando porque hay personas que ya pues estamos un poco hasta las narices de algunas cuestiones políticas y económicas. Y claro, yo abarco bastante cuestiones españolas, también un poquito de Latinoamérica, pero como no puedo abarcar tanto como me gustaría, he decidido traer aquí a uno de los pioneros en esta batalla cultural y de las personas que yo creo más expulsadas en este ámbito a nivel mundial. Así que para mí, de verdad, es un placer tener aquí con nosotros hoy a Agustín Laje. Hola Paula, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la introducción y gracias por la amabilidad de haberme invitado a tu canal. Gracias a ti por venir. Con mucho gusto, no. Vale, es que por el chat hay veces que se corta. Bueno, yo te daría una presentación, pero creo que al final la persona que mejor se puede dar una presentación eres tú mismo, así que cuéntanos un poco a nivel personal y a nivel también un poco laboral, qué es lo que haces. Bueno, yo me llamo Agustín Laje, tengo 33 años, soy de Córdoba, Argentina, no España, Argentina, pero vivo en España parcialmente, de hecho en este momento estoy en Navarra, hago un doctorado en la Universidad de Navarra, por eso es que estoy acá, pero en verdad soy licenciado en Ciencia Política, magíster en Filosofía y el doctorado es en Filosofía también. Ahora bien, fundamentalmente lo que hago es escribir libros. Hay muchas personas que me conocen, por ejemplo, por YouTube, evidentemente a través de YouTube llega más gente que a través de un libro, en una época donde lamentablemente se lee poco, pero mi actividad fundamental no es YouTube, sino que son los libros. Soy autor de varios, de varios libros, el último se titula La Batalla Cultural, y ocurre que cuando los libros tienen éxito, éxito dentro del mercado del libro, claro, empiezan también las giras, con lo cual me la paso todo el año, viajando todos los meses a distintos países, generalmente de América, donde, bueno, visito universidades, doy debates, doy cursos, doy conferencias, paso también a veces por la prensa cuando me invitan, no siempre ocurre, y cada vez lamentablemente ocurre menos, ya me han estado vedando el espacio en muchos lugares, así que no siempre pasa, pero también, digamos, mi trabajo tiene que ver con pasar por medios de comunicación, y eso es fundamentalmente lo que hago, o sea, soy un escritor del siglo XXI que trata de influir a través de la pluma y animar a las personas a que lean más a través de las redes sociales. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Es un buen punto. También quería comentar que, además de este nuevo libro que has escrito, tú tienes también otro libro que fue vetado, por así decirlo, en muchos espacios. ¿Cómo reaccionaste frente a esto? Sí, el libro que vos te referís es el libro negro de la nueva izquierda. Sí, ha sido vetado, a ver, tanto el libro como mi propia persona, yo he sido vetado de innumerables universidades donde, lejos de abrir el diálogo, el debate, se dedicaron a censurar. De hecho, por ejemplo, yo tengo, bueno, tuve una causa judicial contra un rector de una universidad en Costa Rica, donde la ganamos, el rector terminó siendo condenado por la Corte Constitucional de su propio país por censurar la labor académica, en este caso de mi propia persona. Así que he tenido distintos tipos de combate en favor de la libertad de expresión y la libertad académica dentro de las universidades. El libro negro de la nueva izquierda ha sido censurado de muchas formas. Por ejemplo, han amenazado con bombas auditorios donde la presentación incluso estaba teniendo lugar. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, en el año 2016, ingresó la brigada antiexplosivos mientras estábamos dando la conferencia y tuvo que vaciar el auditorio porque los militantes de la diversidad, la inclusión y el arco iris, de la libertad y la decisión y todo ese humo que venden, habían llamado a la policía reiteradas veces amenazando con que había bombas en el auditorio. O por ejemplo, no sé, en la Feria del Libro de Buenos Aires del año 2018, fueron directamente a golpear al público. O por ejemplo, en Barcelona, directamente yo no pude salir del hotel porque vinieron a destrozar el hotel. Hay videos que han sido subidos oportunamente en mis redes sociales mostrando el destrozo que hicieron unos 100 militantes protegidos por la policía, por los mozos de escuadra. Destrozaron la fachada del hotel e impidieron que yo saliera a dar la conferencia. Por ejemplo, el libro fue censurado en Amazon, estuvo sin poder adquirirse a través de Amazon durante unos 3 o 4 meses más o menos porque los militantes de la diversidad interpusieron distintos recursos para que el libro fuese prohibido. En fin, han sido distintas formas de censura. También tuve mis problemas con las redes sociales. Tuve una causa judicial contra Facebook que finalmente la terminé ganando por negociación. Han sido cerradas mis redes sociales innumerables veces. Pero bueno, acá estoy todavía molestando un poco. Qué auténtica locura. Esto me recuerda un poco, obviamente no llegamos al nivel de tantos destrozos y tantas bombas, pero me recuerda un poco al hecho de que en mi universidad, yo sigo siendo estudiante universitaria, vino Oriol Yonqueras. Imagino que estás más o menos enterado del movimiento que lleva a cabo, temas de corrupción y tal. Bueno, pues yo vi como él entraba a la universidad y es cierto que había gente que estaba en contra, a lo mejor le podían decir algo, pero no había violencia física, no se le impidió entrar y tenía muchas seguridades a su alrededor. Sin embargo, vemos por ejemplo la situación que ha ocurrido hace poco con Macarena Olona y vemos que ahí literalmente es que se tira por la violencia y literalmente se intenta privar su libertad de expresión. Entonces nos encontramos con lo que también comentabas, que vemos al colectivo de la diversidad, de la libertad, de la bandera arcoiris, de que todo es precioso, luego cometiendo este tipo de crímenes contra la libertad de expresión y contra la integridad física de las personas. Y esto, si no me equivoco, está mucho más atentuado incluso en Latinoamérica que en España. Mirá, no lo sé. Es una duda que yo tengo, porque yo tuve la oportunidad de recorrer prácticamente todos los países de América, con excepción de Cuba, Nicaragua y Venezuela y Honduras. El resto, la verdad, es que he estado en todos. Y también tuve la oportunidad de hacer gira en España. Pasé por seis o siete ciudades distintas. Y tengo que decirte que el episodio más violento que yo viví fue en Barcelona. También viví episodios muy violentos en Oviedo. En Oviedo fueron unos 20, 25 militantes LGBT orinaban en botellas y le arrojaban la orina a los espectadores que venían a ver una conferencia simplemente. O, por ejemplo, en Palma de Mallorca nos censuraron el salón dos o tres veces en 48 horas. Teníamos que salir a buscar nuevos salones porque las presiones políticas eran tales que los dueños de los auditorios se echaban atrás y nos cancelaban. Y finalmente encontramos uno donde le dijimos al dueño, mire, esto está pasando y nos están cancelando en todos lados. Nosotros queremos saber si usted se va a comprometer a mantenernos la reserva o no, porque si no, directamente tenemos que comunicarle al público que no se va a poder hacer la conferencia. Ya era el tercer o el cuarto salón al cual tocábamos el timbre. Y nos dijo, yo creo en la libertad de expresión. Esto no significa que yo esté de acuerdo con ustedes necesariamente, pero creo en la libertad de expresión. Así que en mi auditorio ustedes tienen garantizado un micrófono. Pagamos el auditorio, fuimos al auditorio, llegó la gente y a los pocos días a ese auditorio le pusieron una gran multa económica donde lo destrozaron económicamente. Entonces España está para mí muy complicado. Además, el feminismo español es muy radical. Yo veo además que ha impactado en la vida corriente de muchas personas donde ya han absorbido ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto. Y ya, mirá, a ver, te pongo un ejemplo. Ayer fui al cine a ver una película y me pusieron una pauta publicitaria del gobierno. Creo que algo de estos querías hablarlo después, pero te lo adelanto. Los hombres más negros. Exactamente. Yo no la conocía, no la conocía, pero la pusieron en el cine. Y yo pensaba, bueno, claro, es que esto ya se ha hecho carne en España en cierta forma. No al mismo nivel en que se ve en otros países, sinceramente. La parte de América que está menos contaminada es Centroamérica. Estados Unidos es un desastre hoy en día, con excepción de los latinos, de los hispanos. Los hispanos en Estados Unidos van... Esa es la idea de un mercado y sin frenos. Sí, 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 sí. Ahora, digamos, con el tema de la censura que hablábamos recién, mirá, para resumir, esta gente ha armado un relato muy simplón, muy bobo, muy sonso, pero muy potente, que les ha servido muchísimo y nadie se anima en general a enfrentarlos. Con muy pocas excepciones, vos sos una de ellas. Afortunadamente. Pero el relato va así. En el siglo XXI no debiéramos aceptar discursos de odio. Esa es una de las premisas fundamentales. No debiéramos aceptar que nadie diga discursos de odio. No debemos tolerar discursos de odio. Ni siquiera hay que debatir contra los que tienen discursos de odio. Lo que hay que hacer contra esa gente es censurarlos, aplastarlos, si es posible incluso encarcelarlos, hacerles perder sus trabajos, sus cátedras, incluso sus propias familias. Esa es la idea. Los que tienen discursos de odio son los nuevos parias de la sociedad. Ahora bien, ¿quiénes son los que definen qué es un discurso de odio? Pues son aquellos que tienen el poder para definir los discursos válidos en esta sociedad. Son aquellos, por lo tanto, que controlan los medios de comunicación, las industrias culturales, la militancia política y los poderes estatales y de organizaciones internacionales. Esos resulta ser que son aplastantemente LGBTs, feministas, abortistas, progresistas en general. Por lo tanto, todos aquellos que digamos cosas con las cuales ellos no coinciden, nos convertimos automáticamente en cultores del discurso de odio y por lo tanto con nosotros no hay que debatir, no hay que discutir, no hay que dialogar, no hay que abrirse un micrófono, no hay que invitarnos a un programa de la televisión, en lo posible hay que censurarnos de las redes sociales. Hay que deshumanizar en general. Hay que, exactamente, nos convertimos en enfermitos mentales. Digo, por eso han patologizado nuestras posiciones políticas agregando el sufijo fóbico y reemplazando así el prefijo anti. Yo no soy homofóbico, yo en todo caso estoy en contra de un colectivo que es colectivista, que es el lobby LGBT, que dicho sea de paso, sus principales financiistas ni siquiera son homosexuales, son heterosexuales, con lo cual... No, si ahora se ha visto, de hecho es que he estado leyendo la polémica en Twitter justamente, que hay una gran parte de esta parte del lobby LGBTB que está en contra de que haya gays aquí dentro porque son hombres y supuestamente el patriarcado sigue en sus raíces y hay muchas personas dentro de este lobby, dentro de estas agapastas que están de acuerdo con esta frase. Tengo mucha gente de Latinoamérica y realmente veo ciertas similitudes a nivel económico y social y mira, de hecho te voy a comentar algo que me han puesto a modo de comentario, que me llamó la atención qué opinas tú acerca de eso. Y es que decía que España está camino a Argentina y Argentina está camino a Venezuela. Me ha llamado mucho la atención y creo que te lo tenía que comentar, a ver qué opinas tú sobre esta afirmación. Bueno, que Argentina va camino a Venezuela es algo que se dice hace bastante. El kirchnerismo es la versión chavista argentina, digamos así. Y Argentina es un muy mal destino hoy para venezolanos que han emigrado de su propio país. O sea, eso habla a las claras de la situación. Los propios venezolanos están yendo hoy de Argentina y van a buscar otro país de la región. Llegan y dicen, bueno, nos fuimos de un país que estaba hundido a otro país que se está hundiendo cada día más. Para que vos te des una idea podemos ponerlo con algunos indicadores económicos. Argentina hoy tiene una inflación interanual que está en el 80%. Ustedes, yo no recuerdo, habría que chequearlo bien, pero me parece, y ahí en el chat nos pueden avisar, que la inflación de ustedes creo que andaba como en un 10% más o menos, 12, un 13%. Te lo puedo decir porque la cifra exacta no la conozco. Bueno, pero por ahí, pero para que te des una idea, o sea, ustedes para alcanzarnos todavía les falta, les falta bastante. A mí algo que me viene a la cabeza, eso sí, obviamente no es comparable, pero me llama la atención como muchas personas latinoamericanas me contactan y me dicen, tal, ¿cómo puedo hacer para ir a España? ¿Cómo está la situación en España? Y yo pensando, yo me quiero ir a España. O sea, obviamente no es comparable, pero es como, no sé, veo personas que realmente quieren venir aquí como si fuera un paraíso y yo realmente, desde mi perspectiva de mujer blanca privilegiada, obviamente, ya estoy viendo que esto va camino al infierno. Sí, viene mal para el tipo de vida que vive un europeo y para lo que están acostumbrados aquí en España, pero no hay punto de comparación todavía con lo que se vive. Por ejemplo, te voy a comentar el salario promedio hoy en Argentina, no el salario mínimo, el salario promedio en Argentina son 400 dólares. Entonces, vos imagínate cuánto haces con 400 dólares aquí en España y la verdad es que no haces nada. Bueno, hoy hay mucha gente en Argentina que vive con mucho menos que eso. Entonces, en Argentina antes, a ver, vamos a ver, vamos a ponerlo con datos, insisto. En la mejor época del macrismo, estamos hablando de un gobierno que estuvo en el poder entre el año 2015-2019, el macrismo, en su mejor época, el salario promedio era de 1.700 dólares mensuales. En el año 2019, antes de las elecciones que va a perder el macrismo frente al kirchnerismo, el salario promedio estaba en 1.100 dólares. Y hoy el salario promedio está en 400 dólares, ¿sí? O sea, con Macri, en sus últimos días, el salario estaba en 1.100 dólares. Hoy, con el kirchnerismo nacional y popular, justicia social, distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, está en 400 dólares. Luego te pongo otro ejemplo, mira, esto es alarmante, pero en la época de Macri, el gobierno oligárquico de los ricos, yo no soy macrista, te aclaro, ni por cerca. Es más, para mí, el gobierno de Macri no fue de centro-derecha, ni siquiera fue de centro. Y yo soy de derecha, ni siquiera soy de centro-derecha. Con lo cual, yo no soy macrista, pero hay que hablar con objetividad. Y, digamos, el riesgo país, que es una medida muy importante de las naciones, el riesgo país en Argentina estaba en 700 puntos en la época de Macri. Bueno, hoy el riesgo país está arriba de 2.700 puntos. O sea, hay menos riesgo país en Ucrania en el medio de la guerra con Rusia. Ucrania mide mejor en términos de riesgo país que Argentina. Así que ahí ya te vas dando una idea de lo que es el desastre de Argentina. Ahora, España sí viene muy mal, tiene un gobierno que es un horror, pero ustedes están todavía contenidos por la Unión Europea. Y al no tener ustedes margen macroeconómico en políticas monetarias, por ejemplo, donde no pueden hacer expansión monetaria, porque no depende de ustedes, sino que depende de las instituciones económicas de la Unión Europea, eso los mantiene a salvo. Yo no dudo de que si no hubiese estado esas limitaciones objetivas a las políticas económicas, este gobierno llevaba a España a una situación de desastre macroeconómico por el tipo de gente que la gobierna. A ver, algo que hemos visto estos últimos años claramente ha sido un descenso en la economía global a nivel general, tanto por determinadas crisis como por una gestión nefasta. Si es cierto que hay ciertas economías que se están salvando un poco, España ha caído, Argentina ha caído, todos los países de la Unión Europea también han caído bastante. Hemos visto un descenso importante en las empresas. Esta mañana, por ejemplo, me he puesto a analizar ciertas empresas españolas en cuestiones de bolsa y el decrecimiento, o sea, en muchas de ellas ha sido prácticamente de la mitad del capital que tenían, de la producción que tenían. Es muy preocupante porque esto no es solo cuestión de un país o de otro, aunque claro, si nos ponemos a comparar en cifras, no podemos comparar Argentina con España. O, por ejemplo, mira Brasil. Brasil es un país que ha tenido en los últimos meses inflación negativa, o sea, deflación, o sea, menos que cero, eso es lo que te quiero decir. Y bueno, pero ocurre que no, según el relato oficial, aparte ha repuntado Brasil, ha vuelto a crecer, no, 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 según el relato oficial, pero Brasil lo gobierna la derecha mala, la derecha oligárquica, la derecha misógina, homofóbica. Ahora, anda a ver los... Tres falsas, de toda la vida. Sí, exactamente. Ahora, vamos a ver, yo la verdad preferiría la situación económica que hoy tiene Brasil a la situación económica que hoy tiene Argentina. Argentina. Entonces, seamos honestos con algo. Digo, por primera vez empecemos a votar no con los pies, sino con las manos. Porque Milton Friedman decía algo muy inteligente, o sea, muy certero, mejor dicho, muy gráfico, que es que, digamos, el ser humano, por desgracia, vota más con los pies que con las manos. O sea, cuando uno tiene que decir a dónde emigro, y ahí está el punto, estoy votando con mis pies. Es decir, yo dejo Cuba, por ejemplo, y no me voy a Venezuela. Voto por Florida, ¿sí? Me voy a Estados Unidos. O si yo, digamos, me voy de Argentina, no me voy a Nicaragua. La gente se quiere ir, no sé, digamos, a Chile o a Uruguay o España eventualmente. Claro, pero a la hora de votar no nos informamos como nos informamos a la hora de emigrar. A la hora de votar elegimos a aquellos que después nos empujan a tener que votar con los pies porque ya nada se puede hacer en el país. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si quieres colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.